El día de hoy tenemos la visita de diversas personalidades que nos acompañan del INAI, de GESOC, de Global Integrity, de PNUD, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de ProSociedad. Todas estas personas vienen a acompañar al Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para efectos de ayudar con nosotros y con todas las personas que están inmersas en todos los proyectos que se van a desarrollar en Gobierno Abierto, para efectos de construir los compromisos que queremos incluir en el segundo plan de acción. Como sabrán, el Plan de Gobierno Abierto se pretende que se abran situaciones o problemáticas que afectan a la ciudadanía y que podamos darlos a conocer de una manera práctica y que sea público, como el caso, por ejemplo, de uno de los proyectos que se van a tratar el día de hoy, que se denomina Follow the Money, o bien seguirle la huella al dinero. En este proyecto, que ya está muy encaminado, se va a seguirle la huella al dinero al programa de uniformes escolares, desde todas las licitaciones, quien los hace, como se hace, absolutamente todo lo que la ciudadanía tiene interés, porque fue uno de los proyectos en donde la ciudadanía reflejó este tipo de inquietud, por eso se tomó en consideración esta problemática y, bueno, sobre lo mismo vamos a trabajar el día de hoy, toda la mañana, por la tarde, toda la tarde y el día de mañana. Entonces, todo el día vamos a estar en la construcción de estos compromisos para el efecto de llevarlos a cabo lo más pronto posible y que podamos ya iniciar con mucho éxito el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en nuestro Estado. ¿Esto se llevará solamente en otros rubros, no en los uniformes? Sí, por supuesto. Uno de los proyectos se llama Follow the Money, que se va a dedicar exclusivamente a lo que es uniformes escolares. Pero el día de hoy, bueno, desde el jueves y viernes hemos estado teniendo reuniones con personal, por ejemplo, uno de los compromisos es de derechos humanos y el compromiso este se llama Transparentar la Ruta Azul. Entonces, es también parte de una problemática que ha queja el Estado de Durango y, bueno, para nosotros es muy importante que participó con nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, participan funcionarios del gobierno del Estado, del DIF estatal y entre todos estamos construyendo la manera de poder incidir en esta problemática para un mejor beneficio para todos los usuarios de este transporte que se denomina la Ruta Azul. Pero la idea es que a través de uno de estos compromisos será transparentarlo. Este es uno de los compromisos, faltan más compromisos que el día de hoy y mañana estaremos trabajando para poder implementarlos de la mejor manera posible y que una vez que ya estén hechos, redactados y listos para poder darlos a conocer al público, bueno, se iniciará con el proyecto del lanzamiento del segundo plan de acción de gobierno abierto que Durango, bueno, como ustedes saben, ha sido punta de lanza en este proyecto y que el año pasado fue reconocido como una de las mejores prácticas a nivel nacional.